Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1. No, toda la verdad primero desde Buenos Aires a Argentina. Se van a cumplir 527 años de la conquista de América. Cristóbal Colón llega a las costas de América y hace una fundación plena, enorme, para la gran España de su momento, de los reyes católicos de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Comienza una etapa grandiosa de la América donde se evangeliza, donde se conquista y donde se forma un etos particular en toda nuestra América, desde norte a sur. Vamos a tocar este programa y un poquito con grandes amigos desde diferentes puntos de nuestro continente. Para mí es un gusto compartir este programa y hablar sobre estos 527 años, un poco la visión de cada uno y la riqueza que nos ha dejado España a nosotros. Para mí es un gusto compartir desde el Distrito Federal de México el profesor en filosofía y escritor Andrés de la Mota. Mucho gusto Andrés, gracias por estar aquí. También, eso, desde Lima, Perú, el ingeniero Luis Alberto Rojas Jordán, el fundador de Liderazgo Victoria, de Canal Victoria y es director del Frente de Información Nacional. Un gusto también, ingeniero Luis Rojas Jordán. El gusto es mío y gracias a todos por estar aquí. Y también compartimos desde Cochabamba, Bolivia, don Juan Rodríguez, que es licenciado en filosofía, profesor también de historia. Es hijo de don Alejandro Rodríguez, que fue secretario privado de Oscar Unza Garavega, el fundador de la Falange Boliviana. Así que también, bienvenido, querido Juan Rodríguez. Un gusto es mío, Juan Manuel. Y un saludo a todos los amigos Andrés y a Luis, que está en Perú. Gracias. Y compartimos también en el piso con el profesor en historia, también periodista y hispanista, nuestro querido Patricio Lombs. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Un gusto, Patricio. Es un gusto tener este programa. Y quisiera, bueno, que intercambiamos misiones, porque esto más que nada es para aportar a tanto nuestros hermanos españoles como nuestros iberoamericanos hermanos, esta visión que tenemos desde Telev1, con relación a esta hispanidad tan grande, esta conquista de América que ha sido tan rica, que nos ha dado tanto y que tenemos también tanto que aportarles. Así que, Patricio, no sé si querés dar un puntapié de qué es tu misión. Mira, estaba justamente ayer recordando la historia de Bernardo de Zajagún, que fue un misionero nacido en el Reino de León, que llega con los primeros misioneros a América, y es el mayor especialista en lengua nahuatl. Él hablaba, por supuesto, latín, ¿no es cierto?, como era propio de los sacerdotes de la época, y era un gran gramático. Y él crea la gramática del nahuatl y la ordena. Es decir, con España vienen las herramientas intelectuales que le permiten a los pueblos de América, que eran pueblos separados, tener una lengua común, una lengua franca común, y una cultura y una civilización franca para todo el continente. Así que, en realidad, yo creo que festejamos los 527 años de un cumpleaños común. Creo que este es el día para decirle feliz cumpleaños a todos los amigos de Perú, de México, de Bolivia, de Chile, de todo el continente, incluso hasta buena parte de los Estados Unidos. Totalmente. Más de casi la mitad de los Estados Unidos. Sí, más de la mitad larga. La financiera, la gran medida. Bueno, y perdón, ya que la vemos con el Tratado de Tordesillas, hubiese sido todo Estados Unidos y todo el Canadá, ¿no es cierto? Así que, bueno, creo que el 12 de octubre es para decir feliz cumpleaños a todos. Gracias. Dicime, como se llama, Andrés de la Mota de México. ¿Cuál es tu visión en esto? Justamente mencionó un hecho tan concreto que ocurrió en México. ¿Cuál es tu salutación, digamos, de este feliz cumpleaños 527 de América? Sí, definitivamente se conoce mucho más de los mexicas que de los íberos. Se sabe más de la antigua Tenochtitlán que de Tarsis. Entonces, ahí hay un punto a considerar. Ahora, en cuanto al nomen, en México, el 12 de octubre se le denomina Día de la Raza. ¿Cómo podemos entender raza? Como radix, raíz de una generación. El concepto de raza lo podemos emparentar con el de patria, terra patria, los patres, los ancestros, y con el de nación, término que deriva de nazi, nacer. Entonces, ¿qué es lo común de estos conceptos? El etnos, la cualidad de un pueblo. Es decir, que tenemos, como señala de manera implícita don Patricio, tenemos ancestros en común. ¿Cuál es la cualidad de nuestros pueblos? La hispanidad. No hay más. Entonces, ¿de qué manera se ha ido tergiversando esta conmemoración en diferentes países hermanos dominados por una ideología que tienen en común? Podemos ver diferentes casos. Por ejemplo, Bolivia le nombra Día de la Descolonización. En Cuba no se celebra, en cambio conmemoran el 10 de diciembre, que es, digamos, marca el inicio de su independencia. En Estados Unidos es Columbus Day. En Venezuela, con un marcado tono chavista, se denominan Día de la Resistencia Indígena. En República Dominicana, hay un sinsentido ahí, mejor de los casos pudiera ser un oxímoron, que es el Día de la Identidad y Pluralidad. y que tiene relación de manera más sofisticada con la celebración en Ecuador, que es el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. En Argentina se llama, y eso con un marcado y bastante lacrimoso sentimiento progresista, es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Quien gana la premiación de toda esta galería monstruosa de clichés es definitivamente Nicaragua, con el Día de la Resistencia Indígena, negra y popular. En conclusión, y previendo a como se están dando los acontecimientos bastante lamentables en México, sobre todo lo que sucedió hace escasos días en Oaxaca, muy probablemente este 12 de octubre cambie de nombre y ya se denomine Día de la Valoración de los Sacrificios Humanos, o algo similar. Claro, claro. Pero, en suma, definitivamente valoro mucho esta mesa de análisis y que se sostenga con firmeza que este es el día de nuestra raza, que es el festejo de nuestro etos hispanoamericano, que es el Día de la Hispanidad. Buenísimo tu observación y me gustaría también ahí, Luis Rojas, cuál es tu reconocimiento en esto, porque antes que nada yo me acuerdo cuando se cumplía el año 1992 y eran los 500 años del descubrimiento de América, desde la OEA, la Organización de Estados Americanos, se proponía lanzar una idea como en el encuentro entre dos mundos, sin ir demasiado a tirarle, o discriminar en nada, sino tratar de involucrar dos puntas. Digamos que fue el puntapié inicial para recorrer el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, en el buen sentido. Luis, ¿cuál es tu visión en esto y obviamente tu reconocimiento en la Hispanidad? Sí, bueno, de hecho, en Perú y Chile, según Wikipedia, se denomina esta fiesta o esta fecha como Día del Encuentro de los Mundos, ¿no? Es lo curioso, sin embargo, vamos a ver que en la práctica, en la práctica, los peruanos no conocen esta fecha, la mayoría no conocen esta fecha, están en otra agenda, de hecho, llámese a él, aquí hay un Ministerio de Cultura, no le dan mucha importancia a esa fecha, en realidad. Y eso ocurre en todo proceso bélico, Perú fue epicentro de esta lucha independentista contra España, que si bien es cierto, liberó de alguna manera a esta región sudamericana, no solo a Perú, de España, también colocó en el poder a las, en este caso, a gobernantes que pertenecieron a logias extranjeras, a organizaciones extranjeras vinculadas, a organizaciones criminales, ¿no? Y decirlo así, propiamente dicho, de Bolívar, hacia arriba, hacia los últimos presidentes que hemos tenido y muchos presos, más del 60% han sido de esa logia amazónica, de los cuales más del 60% de ellos han sido corruptos. Se habla de San Martín, sin embargo, no hay documento firmado, hay controversia en esa interpretación, tuvo prácticas católicas, pero de Bolívar sí se sabe muy bien que fue amazón. Y lo digo porque en toda, en todo encuentro bélico, en toda guerra, el que pierde la guerra es el malo y es el olvidado. Aquel que pierde la guerra, no, hay que desaparecer su cultura porque pueda que en el futuro sus nuevos descendientes, las nuevas generaciones, los reivindiquen. Eso ocurrió en todas las guerras, nosotros los peruanos sabemos muy bien porque hemos pasado por muchas guerras y el que pierde la guerra su versión es olvidada. Igual pasó con España aquí, no se habla mucho de España, más se habla de las cosas malas que ocurrieron dentro del proceso. Sin embargo, sin embargo, hoy en día los peruanos, si nos ponemos a recordar y a vivir el presente también, debemos recordar que España nos trajo a Dios y el modelo de Dios, patria y familia que hoy en día manejamos. Lo digo porque hoy en día los peruanos no hablan en quecho, hablamos español, hoy en día los peruanos no vestimos como en el Imperio Incaico, vestimos como los españoles, como hispanos y somos hispanos americanos. De hecho, el crisor cultural de América, si no me equivoco, de las tres Américas o al menos del sur, fue la Universidad Nacional de San Marcos que estaba en Perú y fue creada gracias a esa influencia cultural española y cuyo legado quedó aquí en América y específicamente en Perú también y en los países de la región se ve y aquí estoy frente a eminencias justo de buenas influencias culturales que son ustedes amigos que estamos aquí presentes todos en esta conferencia. Para finalizar, hemos hablado de España, de España olvidada, de que todo enemigo, todo derrotado en este caso es visto como el malo. Vamos a poder revisar más puntos a lo largo, creo, de esta entrevista y vamos a hacer que las personas que están viendo este video, a toda la gente pueda tomar y sacar sus propias conclusiones. Gracias, Luis. La verdad que muy valioso es tu aporte y me gustaría, Juan, ¿no es cierto?, que tenemos un gran valor desde Cochabamba y que hemos tenido varias entrevistas también y esto de la hispaniidad ha sido un efecto importante entre nosotros. Contanos un poco tu aporte en esto. Muy bien, Juan Manuel. Cuando escuchaba hablar a Luis yo pensaba la proximidad que tenemos entre Perú y Bolivia, pero aunque Andrés esté en México, si nosotros reflexionamos desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego, prácticamente es como que un solo país dividido y subdividido artificialmente, ¿no es cierto? Hoy en día creo que más que enseñar historia, o me animaría a decir que no se enseña historia, sino ciertos relatos que tienen un sesgo ideológico bastante cargado. Porque si se enseñara la historia habría que reflexionar sobre acontecimientos que tienen sus sombras pero también tienen sus luces. Y esta parte de las luces es lo que a veces se quiere olvidar. Andrés hacía referencia al día de la descolonización. Él como es filósofo también se debe preguntar ¿pero qué significa descolonizar? Muchas veces se toma ese término como desconocer una de nuestras raíces. ¿Qué ha dado lugar a lo que somos ahora? Luis también decía muchas de las cosas que tenemos y de lo que somos ahora se debe a ese encuentro de dos culturas. Evidentemente en Bolivia es así. Los nombres de nuestros departamentos, la lengua que hablamos. Incluso una de las primeras universidades, creo que después de la Universidad de San Marcos de Lima, fue la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco, Javier, que fue un foco de irradiación intelectual e incluso en los relatos ideológicos que nos cuentan se dice que allá los independentistas o primeros independentistas estudiaban de manera clandestina a los autores de la ilustración y que eso dio origen a los movimientos emancipatorios, cuando en realidad en la Universidad de San Francisco, Javier, regentada por los jesuitas, se enseñaba con mucha profundidad el pensamiento otomista en la vertiente de Padre Suárez y se hablaba también de la reflexión que debían realizar las personas frente a algunos abusos que podrían cometer las autoridades. Entonces, aún la vena de ideas para los movimientos independentistas tiene su mismo origen en el aporte hispánico que hoy en día se quiere decir. Pero, además de eso, podríamos reflexionar sobre muchas cosas que ha dejado el encuentro entre España y estas tierras. A manera de anécdota, hay algunos, yo digo, ideólogos que quieren desconocer incluso el nombre de América. Le llaman Abby Ayala. Cuando esa es una voz cuna de una cultura que estaba situada en Panamá y era para reflejar o para denominar la aldea prácticamente en la que ellos vivían. Pero estos ideólogos se han inventado de que ese era el nombre original de América. Y esto no lo digo yo, sino lo dice un autor de tendencia marxista que es Gustavo Rodríguez Ostria. Él es de tendencia marxista y él aclaró que esa voz de Abby Ayala es una voz cuna y que no era en realidad el nombre de lo que conocemos ahora como América. Retomando lo que decía hace un momento, el legado que tenemos con este problema de los incendios en la región amazónica acá en la gran chiquitania boliviana si pensamos en las misiones jesuíticas. Un legado de trascendental importancia que muchas veces se quiere olvidar cuando se piensa que el encuentro con España fue todo barbarie y masacre. El famoso Voltaire que era un firmaba sus cartas con la frase aplastada al infame para referirse a la iglesia católica fue el que reconoció y dijo la única utopía que se ha hecho realidad y ojo sin derramamiento de sangre han sido las misiones jesuíticas acá en el oriente boliviano que se llamaba antes la real audiencia de Charcas y posteriormente formaría parte de lo que es Bolivia. E incluso el Paraguay el Paraguay se ha erigido sobre misiones jesuíticas ese ha sido el núcleo para que se construya el Paraguay y como sabe don Patricio y vos también Juan Manuel si pensamos cómo se quiso destruir en el siglo XIX ese país con la famosa guerra de la triple alianza vamos a rastrear y encontrar nuevamente un discurso ideológico que nos refleja de manera más imparcial y objetiva lo que realmente ha sido ese encuentro de dos culturas y que ha dado lugar al nuevo mundo que somos nosotros entonces la lengua que hablamos la religión que profesamos los primeros centros de difusión educativa y de reflexión como la universidad mayor real y pontificia de San Francisco Javier las primeras gramáticas en lengua y mara escritas por ejemplo por el sacerdote jesuita Ludovico Bertoni y que reflejaban un proceso de acompañamiento de inmersión de respeto incluso a las culturas nativas y posteriormente ya comienza a producirse un intercambio una interacción entre la vena hispánica y la vena interlocal entonces no se puede simplemente desconocer no se puede despreciar simplemente hay que valorar en su justa dimensión las luces y las sombras seguramente que la ha sabido pero no hay que olvidarse de las luces también que son muchas y que acá en mi país a veces se quiere tapar con un sesgo ideológico ¿no? el día de la descolonización y le ponen otros epítetos la discriminación que habría que reflexionar para ver realmente cuán desierto tiene y cuánto es simplemente un discurso ideológico que está basado en la confrontación en vez de hablar de la complementación se ve al otro como al contrario y sabemos que esa dialética es netamente marxista ahora con relación porque creo que todos han hecho un aporte extraordinario en visiones distintas desde la cultura desde la religión desde la educación desde nuestra forma también es real que todos los que compartimos ahora en esta mesa tenemos un sentimiento patriota sin duda ese sentimiento patriota renace en el quiebre de nuestras repúblicas ¿no es cierto? esta gran nación española hispanoamericana y terminamos en una multiplicidad de regiones de países con sus luchas internas con su no es cierto sus independencias de los cuales nosotros victoriamos los personajes esos ¿cómo vemos estos dos mundos también? ya te hemos charlado con tres amigos de distintos países ¿en algún momento sentiste que hablabas con un extranjero? no entonces nuestros pasaportes son un poco ficticios ¿no es cierto? te acuerdas que de chicos incluso en el colegio nos enseñaban a cantar Cielito Lindo que es la canción digamos más característica de México ¿no? pero todo lo que explicaba nuestro amigo de Bolivia ¿no? nuestro compatriota alto peruano podíamos decirle cuando él habla de la importancia de esas universidades que marcó un montón de inteligencias en el río de la plata ¿no es cierto? buena parte de los revolucionarios se educaban ahí y además es de la tierra que acuñaba nuestra moneda ¿no es cierto? la moneda más importante la acuñaban ustedes el Real de A8 el Banco Central exactamente y nuestros productos han ido por los puertos de los amigos peruanos por el Callao que se unía con los puertos de nuestro amigo donde está de la mota ¿no es cierto? con los puertos de Nueva España y de ahí iban hasta nuestros compatriotas filipinos entonces creo que tenemos que ver como dicen que la historia la escriben los que ganan porque cuando se produce este quiebre de esta nación fantástica donde todos colaboramos con distintas características se pierde nuestro destino es decir cuando hablamos por ejemplo de los aportes culturales hay una historiadora uruguaya Mónica Nicolielo que dice las lenguas amerindias aborígenes ¿no son también lenguas aborígenes españolas? ¿por qué? porque los españoles que traen la gramática de Antonio de Nebrija ¿no es cierto? la primera lengua con gramática es la castellana al trabajar las lenguas locales las lenguas americanas al crearles sus estructuras al rescatarlas al convertirlas a lengua escrita ¿qué hacen estas lenguas? le aportan palabras al castellano y convierten al castellano en esa lengua franca común lo convierten en español ¿no es cierto? y a partir de ahí un indio un charrúa de la banda oriental lo que fue la provincia de Montevideo y que hoy es Uruguay podía caminar hasta California y poder entenderse como una lengua común que era el español y que tenía palabras de todas esas lenguas y que tenía incluso palabras del tágalo de Filipinas nuestras madres usaban por ejemplo las enaguas que usaban nuestras abuelas es una palabra del tágalo entonces toda esa toda esa identidad común se nota en el hablar y el país al que uno pertenece es el país de la lengua en realidad ¿no es cierto? no hay 20 rusias distintas hay una que habla ruso bueno esto que tengamos 20 españas divididas ha sido ha demostrado también un fracaso se ha demostrado como fracaso en estos 200 años donde estas repúblicas no nos han dado un peso relevante en las decisiones mundiales el mundo en estos 200 años ha tenido de todo guerras revoluciones cambios económicos y nosotros no hemos podido decir nada pero antes si decidíamos por eso algo que quiero charlar también con el amigo de Perú Perú en realidad el ejército real del Perú está formado por aborígenes que luchan por mantener esa unidad y tal es el desastre para el Perú que era digamos la ciudad rica de América la Nueva York americana de aquella época no solo pierde su preponderancia y su valor comercial como puerto y pierde todo lo que es el Galeón de Manila y pierde todo el comercio con Asia sino que su economía es reducida a la decimoquita parte incluso lo creo los primeros presidentes peruanos se dan cuenta del error y se pasan al bando realista pero incluso hasta tenemos granaderos de San Mardén que se pasan al ejército realista porque en aquel momento se estaban dando cuenta del desastre y fue lamentablemente un desastre si hubiese hemos estado unidos el Ezequivo seguiría siendo hispánico y no inglés Belice seguiría siendo de todos nosotros y no de los ingleses y las Malvinas las estaríamos compartiendo con todos los amigos alto peruanos que hemos perdido la unidad política y la unidad económica ellos por ejemplo los amigos de Alto Perú acuñaban la moneda nosotros los alimentos para que los mineros pudiesen trabajar y los hermanos del Perú y de México manejaban todo el comercio con el área del Pacífico así que realmente esta es una fecha también para valorar cuando nacimos y las fechas de independencia y cuál es nuestra fecha de independencia el 9 de julio de 1816 o puede ser la fecha de independencia del 15 de septiembre donde las repúblicas centroamericanas se separaron porque éramos un país los hondureños eran compatriotas nuestros y compatriotas del amigo de la mote y de los amigos de Perú y de Cochabamba ¿no es cierto? entonces en realidad tenemos que ver que esta es una fecha fundacional para nosotros y la fecha de independencia deben ser fechas de fundición para nosotros nos fundieron entonces tenemos que ver esta fecha patria que se vio en Malvinas en Malvinas hubo miles y miles de compatriotas del Paraguay de Bolivia de Perú que se ofrecían voluntarios para pelear contra nosotros y hasta ofrecían sus fuerzas armadas para pelear ahí se vio en 1982 por eso en 1992 los enemigos nuestros dicen hay que destruir esa identidad porque es peligroso porque hace 10 años se vio que era un solo país así que hay que destruirlos y hacer que odien ¿qué cosa? la base histórica odiar España entonces de esa manera además se justifican los desaciertos de nuestros gobernantes pueden tapar todos sus desaciertos todos sus desaguisados toda su entrega echándole la culpa a cuestiones de hace 500 años Luis Genial adivinaron justo quería comentar algo al respecto y bien dicho bien puestas esas palabras amigos quiero reflexionar sobre el inicio de la supuesta independencia del Perú si bien es cierto San Martín la proclama seguro con la mejor de las intenciones fue el mismo San Martín quien después de haber sido elegido protector un cargo de alta responsabilidad que él mismo no quería muy desprendido le insistieron para ser protector del Perú es un tipo de se denominó así en este caso al cargo que tenía para conducir el país lo que equivale a un presidente sin embargo antes de dejar el poder a los demás políticos que quedaron en este caso nosotros sabemos por historia que pertenecían o estaban muy vinculados a las bogias mazónicas él afirma que Perú no está preparado para gobernar y él propone una monarquía constitucional para nombrar temporalmente a un príncipe europeo para que gobierne en Perú porque él sabía que los políticos que estaban quedando en Perú lamentablemente respondían a intereses internacionales entonces San Martín es olvidado por los propios peruanos es expulsado y tuvo que irse a Francia a morir allá y él dijo el tiempo no recuerdo las palabras exactas pero él dijo el tiempo me hará la razón sus hijos sabrán que yo tenía razón y efectivamente San Martín tenía razón porque hubo una seguiría de traidores a la patria que no solo desmembraron el Perú y lo cortaron en pedazos y lo fueron anexando a otras regiones sino que dividieron nuestra propia tierra y hoy en día tenemos que hacer una transmisión todos nosotros hermanos con estas barreras impuestas por estos usureros internacionales pudiendo estar todos agrupados y en una sola patria y como siempre lo fuimos en este caso esa es la reflexión que quería hacer a todos ustedes hermanos en este día Juan muy bien cuando hablaba don Patricio yo pensaba incluso en la en la toponimia o los nombres hasta de los ríos hay una historiadora acá en Bolivia Joaquín Aguirre de la Bahía en él contaba por ejemplo el nombre de Tucumán de donde viene y lo que él explicaba es que era una voz quechua tucuimanta que significa la tierra de todos porque ahí había armonía había equilibrio no es cierto no había esa dialéctica artificial de él es el conquistador y el conquistado incluso un nombre de la de Argentina dice no no es cierto de Argento un plata porque la plata que llevaban de acá de Potosí y la distribuían por otras latitudes de América salía por por el río de la plata y también llevaban el quinto real y el impuesto hacia España primero al puerto de Buenos Aires es muy interesante como la el encuentro con España ha generado esa manera de ser que tenemos al escuchar a don Patricio a Andrés y a Luis yo pensaba cuántos años era o fue un solo territorio desde México hasta la tierra del fuego 300 años y hoy en día se firman acuerdos se inventan como la ALBA la OEA y no sé cuántos tratados más y no puede haber una integración real cuando durante 300 años fue un solo territorio un cierto próspero y también con sus como decía con algunas sombras pero también aspectos positivos y como que eso se quiere tapar para manejar un discurso ideológico que lleve a la confrontación entre sus mismos países entonces es hora de recuperar la verdadera historia porque quien controla la información del pasado controla el presente quien controla el presente se proyecta hacia el futuro entonces hay que ir desmistificando muchos relatos ideológicos que hoy en día aprovechándose del poder y de muchas otras circunstancias se difunden como relatos como explicaciones históricas que son más ideológicas ya con un propósito mucho más proyectado hacia el futuro hay ciertos grupos que ya tienen ciertos intereses y ellos son los que promueven el manejo de este tipo de relatos ideológicos que no históricos gracias Juan vos sabes que como se llama Andrés yo pensaba acá planteaban 300 años bajo bajo el reinado español virreinatos cada uno de los nuestros con su centro importante de acción de Granada Nueva España Río La Plata en fin todas estas virreinatos que le dieron tanto carácter a nuestras áreas en nuestros territorios sin embargo llevamos solamente 200 años de independencia apenas 200 un poco de años y vemos que en esos 300 años como bien decía Juan Rodríguez había cierta armonía se convivía se intercambiaba no había conflictos no había deuda externa no había deuda externa existía mercantilismo ese mercantilismo que solamente teníamos con España por eso los ingleses proban a través de la masonería el comercio y qué sé yo romper esta unión española que todavía es menos tiempo de independencia de lo que fuimos España entonces cuál es tu reflexión en esto porque la verdad es importante Andrés desde el punto de vista de México mirando del norte para el sur viendo todo este gran territorio de 300 años contra 200 200 años de cada año sí además perdón quisiera agregarte algo el caso de México que con el tema de esta diatriba inútil de pedirle que el rey pida perdón y que el papá pida perdón lo que están ocultando es que el mayor oro de México es su cantidad de gente su población tiene que convertir esos más de 100 150 millones de mexicanos en cerebros poderosos que pueden liderar a toda la hispanidad porque son cuatro argentinas es decir por mucho que corramos nuestra argentina tampoco somos necios un país con cuatro veces más población podría ser un liderazgo y sin embargo no estamos criticando cuestiones de 500 años mientras critiquen eso no van a poder ver realmente su recurso humano que tienen que es increíble y es importantísimo Andrés sin duda es la leyenda negra de la España ¿verdad? Así es por principio se debería ya trascender la visión just positivista que considera a una nación exclusivamente bajo una organización política sociedad y territorio de acuerdo con el derecho y la filosofía natural si tenemos una misma lengua compartimos ancestros en común una misma historia instituciones comunes cultura y sobre todo religión somos un mismo pueblo somos una misma nación y eso pareciera una pero grullada pero es tan difícil de comprender para los académicos ideologizados y en ese sentido de la ideologización quisiera ampliar la magistral exposición del licenciado Juan haciendo un recorrido muy breve muy sucinto de la leyenda negra hacia dónde ha derivado y cómo se maneja hoy en día porque hay algo fundamental que no se trata aquí tengo un libro de 1813 historia de la revolución de la nueva España tan solo en la primera página de este libro podemos distinguir todo este veneno que no se oculta que es por demás evidente dice tan solo desde la primera página imagínense ya anímicamente cómo se sentirán al cabo de unas doscientas trescientas páginas dice refiriéndose a la conquista de Nueva Galicia hoy bueno sobre todo un estado hermoso como es Jalisco y dice el rey Katzotzin que había cedido voluntariamente su reino de Mechoacán y bautizándose es decir ya una vez cristiano salió a recibirle con gran fiesta ¿a quién? al conquistador Nuño de Guzmán y el tirano después de crueles tormentos para que descubriese el oro que no tenía le quemó a fuego lento desgracia que tuvieron otros príncipes y señores y deja a entender cuál sería la suerte de sus súbditos en Jalisco que tenía lugares de casi siete leguas de población quemó ochocientos pueblos es decir un grupo minúsculo de españoles quemaron ochocientos pueblos atormentó a sus caciques las mujeres mismas obligadas a cargar el equipaje de españoles no pudiendo llevar igualmente sus criaturas las arrojaban a perecer por los caminos las doncellas que resistían el estupro eran asesinadas los hombres apedreados y cortados sus pies manos y lenguas aunque estaban de paz con los españoles y hasta los niños en pecho eran errados por esclavos bien cuál es la base que reconoce este autor en qué fuente se basó en Bartolomé de las Casas esto es puramente la leyenda negra pero es muy fácil de desmentir con qué con un poco de lectura porque están las crónicas están las fuentes cómo se puede solventar este problema propio de una secta destructiva estudiando leyendo yendo a las fuentes pero estamos ante un mal mucho peor y lo comentó el licenciado Juan Rodríguez en los nuevos libros de historia aquí tengo un libro de texto un libro oficial que es de cuarto año digamos niños de aproximadamente nueve años ya nos enseña esa leyenda negra por el contrario nosotros podemos ver imágenes como esta que es una belleza que es el lienzo de Cholam que es un lienzo que se encuentra en Puebla aquí podemos ver el águila bicéfala de los Austrias pero con un Macawit un arma letal mexica y que está abajo un cacique indígena con el conquistador con Hernán Cortés aquí se puede ver claramente ahora bien esto es la visión indígena de la conquista ya no puede haber la falacia de que es la visión de un fraile de un conquistador que tenía un marcado interés perteneario eso es una visión indígena y hay mucho más elementos eso está en un libro de primaria que podemos ver aquí que el indígena tiene el mismo tono de piel que el español ambos el indígena ambos los está dibujando blancos por qué porque es un símbolo de identidad el indígena aquí tiene unas sandalias y su vestimenta es compleja además portan los mismos elementos hay escenas de batalla donde se ve a indígenas portando espadas el águila bicéfalo es muy importante de hecho cuau quechola que refiere a águilas de bello plumaje viene de cuautli águila aquí están los yao cuautli los guerreros de élite que son los guerreros águila y se puede ver esta profunda identidad ambos salen aquí está el recorrido salen a conquistar y qué es lo que conquista Guatemala esa conquista común cuando se están representando los enemigos de esta alianza se ve que son distintos y los están marcando con piel oscura cabello más largo ropa mucho menos confeccionada y descalzos es decir que esto es una prueba tal cual de cómo los indígenas sentían una plena identidad con los españoles entonces si está retratado en un libro y hay otros documentos como algunas pinturas de castas que fácilmente pueden desechar toda idea de racismo está esta pintura asombrosa de Juan Antonio Prado donde se ve la plaza mayor de la ciudad de México con toda la riqueza toda la prosperidad donde se ve perfectamente bien ataviado a gente de todos los tipos posibles donde se ve toda esta riqueza que comentaba don Patricio mercancías que llegaban de todo el mundo qué es lo que sucede y por qué cuando se lee esta historia aún que no esté la leyenda negra por qué se siente una profunda desazón por qué aún se siente que algo no propicia una identidad nacional una unión entre los pueblos es por un elemento que usé muy brevemente mencionar que es el materialismo histórico es decir que la visión que está retratada en este libro es esencialmente marxista Engels entiende el materialismo histórico como una visión de la historia que exclusivamente se explica a través de relaciones económicas a través de la comprensión de las condiciones materiales de una época determinada es decir que todas relaciones social y estatal todo sistema religioso y jurídico toda idea histórica se basa exclusivamente en el modo de producción de la vida material y eso es lo que sucede con nosotros que se nos enseña si había muchísima riqueza se creó a la par de la Universidad de San Marcos la Real y Pontificio Universidad de México pero antes ya había habido uno de los hospitales más antiguos del mundo ya se había creado el colegio de Santiago Tlatelolco donde los indígenas aprendían no solo castellano sino latín pintura filosofía teología música al nivel de lo más decantado de las escuelas europeas por más que se diga se sigue sintiendo esa depresión anímica ¿por qué? porque subyace una visión marxista de la historia en la cual todo esto que para Gómara fue el evento más importante desde la creación del mundo exceptuando el nacimiento y resurrección de nuestro Salvador el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad se explica solo a través de una sola palabra oro todo fue por un interés económico ¿cómo se explica? oro, oro, oro y se sustituye la lucha de clases por un conflicto racial o lo que sea entonces tenemos que ya trascender esta visión de la historia a una visión teopolítica o sea comprender la profunda espiritualidad que había en esa época comprender las narrativas y ascender una visión antropológica y anagógica de la historia comprender nuestra visión en el ámbito profundo espiritual y como lo tenía Colón en su libro de profecías una visión hasta apocalíptica o sea ¿cuál es nuestro papel de la hispanidad en la dimensión apocalíptica? eso está en el libro de las profecías de Cristóbal Colón y en la visión de los cronistas gracias Andrés y por supuesto que todo lo que has dado es una visión muy clara de tal cual como a través de la educación se va gestando con una línea netamente marxista hasta los liberal hasta economicista y materialista sin duda esta leyenda anti España y que la conquista de América no fue una ampliación de un territorio para crear más evangelizar y conformar una nación grande que lo hubieran que lo hubieran otras naciones europeas y de hecho lo hicieron norteamericanos en América del Norte y que fueron también bastante déspotas fueron déspotas era otro tipo de cultura sin duda otro tipo de religión que contemplaba al mundo indígena etcétera que no tuvo nada que ver con los españoles no para nada yo para digamos ir concluyendo nosotros vemos y nos tal vez a pesar de que vivimos todas nuestras independencias compartimos la lengua la religión la cultura y tenemos un sentido identitario desde México hasta Tierra del Fuego sin duda desde el sur del Río Grande o desde los Estados Unidos sin embargo miramos y reivindicamos una España una hispanidad sin duda que la encarnamos pero hay una España que es la madre patria la que nos dio todo nuestra patria inicial donde nos da la espalda o no nos mira con con aprecio ¿qué somos? como una especie de de hijos adoptivos somos una especie de que no encontramos en nuestro padre hay un dicho por ahí que dice no quisiste tu madre a la que criticabas tendrás mala madrastra ¿no? sí o no supiste ver la bondad de tu madre tendrás una mala madrastra y hemos tenido una muy mala madrastra en Londres y en Washington ¿cierto? vos sabés que en París en todo Vasconcelos decía el genio de Vasconcelos yo lo quiero mucho porque a ver nos querían mucho los argentinos decía que los argentinos éramos un pueblo muy culto porque sabía hacer vino decía por eso el pueblo argentino es culto pero él decía el faro el faro de la hispanidad el faro de la hispanidad por supuesto pero mira una profunda admiración justamente la profesora Josefina Cevane de Abad que es una profesora argentina que recién en Estados Unidos me recordaba algunos trabajos de Vasconcelos y decía que al mexicano hay que enseñar su historia con mapas el mapa precolombino que era un mapa de tribus dispersas en lo que es el territorio una parte eran los aztecas otra parte eran los mexicas incluso los aztecas eran un imperio recién llegado ahí a Mesoamérica ese es un mapa que es un mapa inconexo después está el mapa de ya Nueva España y ese mapa incluye Centroamérica California Texas Nevada Montana casi hasta el límite con la Luisiana y además Filipinas gigante luego viene el mapa de la independencia ahí pierde Centroamérica y pierde Filipinas y pierde su influencia más en Cuba la que sostenía a veces con los fondos situados le queda una parte luego ya independiente la guerra con Estados Unidos y le mochan otra parte y luego ya con un tratado de paz los norteamericanos le siguen sacando pedazos ahí donde el general Santana entrega también otras regiones bien entonces en realidad si el mexicano entiende cómo se modificó su mapa y cómo se modificaron sus banderas va a entender que no fue nunca un estado ocupado por España sino que en realidad España en su momento le dio su mayor esplendor le dio el poder de la moneda le dio todos los mercados con Asia tal es así que incluso Nueva España México fue también el lugar de camino de la primera embajada de Japón en España la primera embajada de Japón en España que fue por el siglo XVII creo los diplomáticos japoneses tuvieron que pasar por Nueva España para llegar a Madrid para llegar a España incluso algunos de ellos se quedaron viviendo en España y fíjate lo importante que era Nueva España que organiza Nueva España organiza todo el transporte de las delegaciones de la que iba de España a Japón y de Japón a España y luego tenés que los Moctezuma fíjate que cuando ellos pierden el imperio España igualmente les respetó su nobleza al punto tal que bueno la hija de Moctezuma se casa con Hernán Cortés y era la encomendera más grande la que tenía mayor cantidad de esclavos o sea había que irlos convenciendo de a poquito que tenían que dejar esclavos pero vos tenés que en la independencia Cano y Moctezuma que ahora uno de los alcaldes de México se opone a los movimientos revolucionarios y pelea al lado del rey ¿no es cierto? y luego otro de ellos el duque de Ahumada y Moctezuma es el creador de la guardia civil en España creo el marqués de las amarillas y duque de Moctezuma entonces y hoy los Moctezuma forman parte de la grandeza española o sea lo que es la alta nobleza hay un Moctezuma en la Argentina en Buenos Aires que alguna vez le pregunté ¿le gustaría volver al imperio? no, no, no ya las costumbres caníbales de mis antepasados y tenés un profesor Moctezuma en la Universidad de México que un día le hice una conferencia muy interesante y mi abuelito tenía algunas costumbres gastronómicas un poco difícil ¿no es cierto? entonces bueno es cierto hay cosas que se pierden en la historia porque dan pie a una nueva creación entonces yo creo que los imperios no vuelven en realidad no vuelven ni el imperio azteca ni el imperio español pero si debemos ver esa fortaleza común tenemos que ver que nuestro idioma es nuestro oro justamente y tenemos que ver de qué manera reconstruimos parte de eso por lo mejor reconstruir nuestro poder y tener proyectos en común ¿no es cierto? eso lo digo respecto a México respecto a Perú bueno los peruanos saben el amor que les tenemos sobre todo por el tema de la guerra de Malvinas y que cuando vemos un peruano vemos un vecino ¿no es cierto? y los amigos del Alto Perú es nuestro otro yo es cierto y los amigos yo escribí un libro perdón escribí un artículo la argentinidad de los bolivianos que te invito a buscarlo los primeros argentinos los primeros donde había plata era en Alto Perú acá en el río de la Plata no había plata los primeros que tuvieron plata eran nuestros amigos del Alto Perú podemos decir que es más en la recopilación de las leyes de India que se recopilaron en el Alto Perú el que las escribe dice estoy acá en mi reino argentino lo hice estando en territorio que hoy es boliviano ¿no es cierto? entonces en realidad somos un país dividido en 20 y hasta que no nos replanteemos alguna forma de reunificación nos va a resultar muy difícil enfrentar los conflictos del siglo XXI el día que nos plantemos realmente reunificarnos aunque sea en pasos en etapas en procesos tener políticas comunes hasta que no logremos eso no vamos a poder tener fortaleza como país el día que lo logremos tendremos un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos valiosísimo el aporte Juan Rodríguez como para ir cerrando ya vemos este encuentro que está Enrique danos una una última palabra muy bien voy a retomar lo que decía don Patricio López somos un solo país pero dividido artificialmente en 20 y hay una frase que se manejaba o se le atribuía a un escritor florentino del renacimiento dividir para reinar entonces sería bueno que como parte de la historia indaguemos quienes han sido los que han comenzado a dividir artificialmente todo este territorio y cuál ha sido su propósito creo que ya lo estamos viviendo a veces tal vez de manera inconsciente o velada pero ya estamos viviendo y hay que ver las raíces y el pasado para recuperar lo positivo que ha tenido que creo que hay bastantes rasgos y proyectarnos hacia el futuro y un punto que quería rescatar respecto a España hay un autor un filósofo ya murió Gustavo Bueno es de tendencia izquierdiza pero dice algunas cosas interesantes dice que el problema de España es que intenta mirar siempre a Europa tendría que mirar a lo que es Hispanoamérica y el drama de este España es precisamente eso no haber volteado la mirada y quizás concentrarse en una forma de ser que tampoco le corresponde al menos en su integridad a él y en ese sentido una vez más está hecha la invitación para estudiar historia creo que hay los lineamientos los aportes de Don Patricio de lo que tú decías Juan Manuel de Andrés y de Luis ya nos marcan las pautas hay que profundizar para evitar e ir minimizando y por qué no deshaciéndonos de esos discursos con sesgo ideológico que realmente nos hacen mucho daño acá Oscar Unza de la Vega sobre el cual habíamos conversado una vez decía en su famoso poema canto a la juventud soy ayer soy el presente soy el pasado y soy ayer porque por mis ojos asome el caudillo indígena y el capitán hispano entonces él reconocía esas dos fuertes esas dos vertientes que han dado lugar a lo que somos ahora y que ninguna y en este caso la avena hispánica hay que menospreciarla sino hay que asumirla y con base en esos lineamientos proyectarnos hacia el futuro Gracias querido Juan por Dios y Luis Rojas Jordán buena reflexión frente a todo esto que estamos tocando últimamente Sí reflexionarlo en lo siguiente España muchos muchos se quejan de España por el tema de la colonización la palabra colonización suena horrible hoy en día cuando era algo normal era común me refiero estadísticamente normal en el pasado sin embargo no recuerdo el autor ustedes deben acordarse el autor que menciona España versus en este caso el imperio británico o los colonizadores en este caso ingleses fue una colonización mucho más tranquila mucho más pacífica mientras que los colonizadores en lo que luego se denominaron las trece colonias o Estados Unidos los ingleses propiamente dicho llegan y lugar donde pisaban mataban prácticamente a todos pasó con los indios charrúas también España no España tenía un trato más humanitario se dice que sería por la influencia católica de hecho España tuvo tuvo descendencia con los indígenas los españoles aquí tuvieron descendencia con los indígenas pasó lo mismo en México de ahí que hoy en día un mestizo les está hablando en el día de la raza todos ustedes gracias a que no mataron aquí a las personas indiscriminadamente como si hacían otros colonizadores en esa época aquí los españoles a sus descendencias les dieron servicio de salud servicio de educación a diferencia de otros lados y eso también pasó en México aquí nuestro hermano boliviano también puede corroborar que eso pasó en esos territorios y tenemos pruebas de eso tenemos San Marcos tenemos universidades no fueron cualquier universidad fueron de las mejores del mundo en esa época y se muestra que hubo ese concepto de familia y de querer de alguna manera llevan las cosas bien ya que la corona también española dio la orden de dar buen trato a los indígenas eso también está documentado ahora nosotros se habló de los 300 años con España de los 200 años de oscurantismo por así llamarle que estamos viviendo al respecto debo decir que debemos ser optimistas con estas cifras nos ponemos a pensar que en 300 años hemos sido grandes y en 200 quiere decir que podemos salir de estos 200 quiere decir que podemos salir de esto y volver a retomar nosotros mismos esta cultura que se quiere dejar de lado que es la cultura que estamos viviendo silenciosamente viviendo pero hay que reivindicarla hablamos en español vestimos como españoles somos hispanoamericanos si bien es cierto la madre patria o esa madre de España hoy está hundida por el marxismo y casi 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 en el hecho de muerte somos los hijos no son los hijos de España los que debemos reivindicar y colocar nuestra bandera y estandarte para caminar hacia adelante adelante y con fe y nada más decirles que cuentan con todos nosotros y con toda la gente de este panel todas las personas que estén viendo esto tomemos esa reflexión recordemos que tenemos un pasado que entender para comprender nuestro presente y poder direccionarnos mejor hacia el futuro Amable de verdad querido Andrés tu última reflexión en esto Sí antes una acotación respecto a lo que había comentado don Patricio y de antemano una invitación a nuestro público para contemplar las maravillas del arte virreinal cuando vino dicha delegación japonesa entre ellos venían samuráis para quien haya visto la indumentaria de un samurái es impresionante entonces desfilando por la ciudad de México causó tal impresión que a lo largo de ese siglo se dio una moda una fascinación respecto al oriental si pueden ver todo el arte que pudo llegar todo lo que se pudo producir sobre todo los biombos es realmente una exquisitez estética ahora bien en cuanto a la reflexión última cabe señalar que España tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo y me suscribo a lo que acaba de comentar el licenciado Juan y también el ingeniero Luis Alberto respecto a la necesidad de que España voltee hacia América si bien se nos ha sido arrebatado el capital económico nuestros territorios han sido diezmados como bien alguien ya ha dicho que más que balkanización podemos hablar de una hispanoamericanización ¿qué nos queda? ¿cuál es la carta con la que podemos jugar en el concierto de las naciones? definitivamente es la espiritualidad es nuestra fe es la única arma que nos queda en ese sentido don Juan mencionó de ciertos lobbies ciertos individuos con una logia en común que han procurado han intervenido a lo largo de nuestra historia con estos fines que impactan sobre todo en nuestra fe dejemos a un lado ya lo económico o lo geopolítico impactan en la fe y hubo un papa León XIII que en una encíclica nos invita a señalarnos que él dice están estas personas en la famosa encíclica contra la masonería hay que señalarlas que es un deber cristiano y dicho papa León XIII corona el 12 de octubre de 1895 a la Virgen de Guadalupe como patrona de México y emperatriz de América entonces también este 12 de octubre es la coronación es una celebración de nuestra Virgen de Guadalupe y por lo tanto la manera natural en la que puedo concluir esta charla es invitar a reforzar nuestra fe a manifestarnos en todas nuestras dimensiones humanas hacia la unidad la bondad la verdad y la belleza muchísimas gracias muchísimas gracias te quiero cerrar con algo por favor tenemos cosas en común incluso en los emblemas la bandera del Perú es una bandera basada en las aspas de Borgoña mantiene los mismos colores rojo y blanco el estado de Cochabamba tiene como bandera del estado también las aspas de Borgoña el archipiélago de Chiloé en Chile y el regimiento número uno de infantería Patricios es decir que el día que tengamos que hacer tal vez una recuperación de esa bandera común habrá que hacer actos en esos cuatro lugares ¿no es cierto? porque nosotros tenemos ese pasado español común y también ese pasado peruano nosotros fuimos peruanos hasta 1776 de hecho Belgrano nace como peruano dice dentro del reino del Perú Ciudad de Buenos Aires ¿no es cierto? entonces este nada mando mi aviso hay un artículo que escribí la peruanidad de los argentinos y la argentinidad de los bolivianos son dos artículos que están en mi portal los invito a leerlos porque creo que tal vez puedan devolverme una opinión y las correcciones que amerite esos escritos a ver qué opinan pero creo que tenemos mucho más en común y con ese pasado en común tenemos que proyectarnos al futuro en común muchísimas gracias Patricio muchísimas gracias Andrés de la Mota desde México al ingeniero Luis Rojas Jordán desde Lima Perú y al licenciado Juan Rodríguez de Cochabamba Bolivia igual les agradezco mucho por haber participado haber estado haber unido con Tele B1 de Norte a Sudamérica la verdad les agradezco enormemente el aporte que han hecho y esta no va a ser ni la primera ni la última vez que tengamos esta conexión porque amerita mostrar a toda nuestra Hispanoamérica que hay gente joven valiosa que hay gente que se ocupa del tema que le gusta el tema que reivindica valores tan importantes y que eso hace a nuestra ecúmene y esta unión Norte-Sur así que a todos ustedes muchísimas gracias de verdad de todo corazón y los invito a mi última que es mi última reflexión de cierre muchísimas gracias 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 a todos ustedes por acompañarme gracias de verdad lo importante que tuvo que ver este 12 de octubre al cual nosotros festejamos y seguiremos festejando como el día de la raza porque es el día de la raza es esa raza que tiene esa estirpe esa fortaleza esa vivencia esa valentía que fue en venir a América y conquistar en enfrentar adversidades pero también traer colonización traer evangelización traer la cruz y la espada ¿no es cierto? que es lo que le da España y que le da al mundo occidental esta fuerza esta vitalidad España hemos mostrado a través de Tele B1 de norte a sur ¿cómo podemos hablar la misma lengua compartir la misma religión tener las mismas ideas compartir la misma idiosincrasia y ser todos criollos ¿no? todos somos parte de ese ecúmene de ese etos yo creo que es un valor tan fundamental esto de festejar el día de la raza que no me entra en la cabeza esas diversidades culturales con las cuales se quieren poner y romper con esta leyenda negra contra la hispanidad que nos hace a todos una única república tal vez el futuro nos debería hacer pensar que nuestras independencias fueran tan ficticias que deberíamos volver a esa ecúmene común esa nación unida unida en concepto unida en economía unida en forma unida en fortaleza militar espiritual política económica y social seguramente daríamos y aportaríamos al mundo muchísimo España es nuestra madre patria España está perdida España como diría Alberto Buena es una naranja exprimida no tiene mucho para dar Europa es una naranja exprimida no tiene para dar América es la promesa del futuro América es la promesa América es la que va a aportarle al mundo las condiciones por eso es el apetito de los países fuertes sobre nuestra América la división el enfrentamiento es lo que logra divide y gobernar es la esencia de la conquista y del dominio nosotros debemos volver a repensarnos volver a reunirnos hay una espiritualidad hay una trascendencia en la cual nos une eso es lo que nosotros tenemos que volver a fortalecer y proyectarlo el día de la raza es el día de la hispanidad en la América el día de la raza es el día del valor de la valentía y del futuro espero que esta unión iberoamericana se fortalezca a través de programas y TV1 es un instrumento más que colabora para que esta unión algún día sea posible feliz día de la raza para todos feliz día de la patria para todos y los espero en la próxima entrega aquí en TV1 contra cara gracias de la patria